Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. En la mañana de este lunes se procedió al inicio de construcción de empedrados de 17 cuadras en el distrito de Encarnación. Agradecerle a los vecinos por esa predisposición, por la gestión. Ya iniciamos algunos trabajos como vieron, sacamos algunos árboles que van a quedar en la calzada, pudimos hacer algunos movimientos de suelo y hay todavía un trabajo previo de movimiento de suelo en el lugar antes de que el contratista pueda ingresar al lugar. Con eso lo que les quiero decir vecinos es que esto ya está garantizado, esto tiene un contrato, tiene fondos, todas las acciones que vengan, entonces les pedimos que ustedes también sean contralores con nosotros, gestores con nosotros y esto no tiene que tener ninguna marcha hacia atrás, porque el compromiso ya está, la adjudicación ya está y si haya que resolver algún problema de agua potable, de cañería, sistema cloacal, de mayor ensanchamiento de la calle, estamos en el momento oportuno. Un barrio que por mucho tiempo no estuvo tan cercano la municipalidad a ustedes y queríamos dejarles estas obras como una muestra de lo que pretendemos continuar. Vamos a continuar, si hoy hicimos tres, creemos que el año que viene podemos completar con otros cuatro más, ir completando en una etapa, en un proceso, toda la pavimentación, en este caso Petrea, de calles de tierra por calles de empedrado. Soy una de las primeras que estuve acá en este barrio y mediante usted, señor Luis, y hoy puedo decir mil gracias, nos solucionó nuestro terreno, que pasamos miles y miles, y si usted, no sé, por eso le tengo y sé todo lo que está haciendo, entonces, señor Intendente, mil gracias y espero que siga siempre así ayudando para que tengamos una encarnación cada vez más bella, porque realmente necesitamos gente como usted. Una gran satisfacción hacer realidad el inicio y ya la plena ejecución de una obra que varias comisiones, inclusive anteriores, estuvieron gestionando y en un conocido barrio ya de años también de la ciudad, hoy se puede concretar complementación, si podemos decir, del tramo, del tramo que une estos empedrados existentes. En total vamos a vincular tres empedrados existentes en este lugar, con dos cuadras en este sector, más una tercera aquí en cercanías nada más, que sería la calle Silvana Melgarejo, entre Teodoro S. Mongelós y la calle Mangoré, que es esta, que está comprendida entre la calle Fraternidad y la calle Nuestra Señora de la Encarnación. Los vecinos aprovecharon la presencia del Ejecutivo Municipal para agradecer el constante apoyo en estas zonas donde se mejoraron los caminos y tiene una plusvalidad de suma importancia para los terrenos y viviendas de los lugares que serán construidos estos empedrados.